El Salvador Seri El Salvador Seri El Salvador Seri El Salvador Seri Iremos a la huelga Después de terminada la guerra europea En febrero de 1919 La huelga que comienza con la empresa de energía eléctrica La canadiense Se extiende hasta convertirse en huelga general En todas las industrias de Barcelona Durante 44 días En diciembre de 1919 La federación patronal Crea los llamados sindicatos libres o amarillos Formados por esquiroles, delatores, rompehuelgas Y por pistoleros cuya misión consistía en dar muerte A los dirigentes sindicales y a los obreros recalcitrantes Estas bandas eran pagadas por los patronos Y el precio de los asesinatos Era fijado según la importancia del personaje abatido En noviembre de 1920 Es nombrado gobernador civil de Barcelona Martínez Anido Que declara ilegal la CNT En Barcelona Entre 1914 y 1921 El número de obreros asesinados por la patronal Asciende a 523 Durante las mismas fechas Los patronos y esquiroles caídos en los atentados Suman 40 El 30 de noviembre de 1920 Francesc Leiret Abogado de los obreros de Cataluña Es asesinado por pistoleros del sindicato libre Cuando intentaba conseguir la libertad de Compain Salvador Seguía, el Noy del Sucre Y otros sindicalistas detenidos La CNT responde con la violencia A la violencia gubernamental y patronal Pero es demasiado tarde En un solo día El 21 de enero de 1921 Los médicos barceloneses Estuaron 36 autopsias de obreros asesinados El 10 de marzo de 1923 El general Primo de Rivera Desde el poder central establece la dictadura Prohíbe la Confederación Nacional de Trabajadores Reprimiéndola ferozmente Favorece el sindicato libre creado por la patronal La represión fue dirigida principalmente contra Cataluña Com era el noi? Com era? Al! I com a persona com era? Gros Era... Era múscula Tenia molt Múscula Quants anys va viure vostè amb ell? Ja l'hi dic Vuit anys Vuit anys I ell a l'última època pensava que s'havia de morir? Ah, no No, poborec Llavors Al principi no s'ho pensava No dic cap al final ja Cap al final sí Cap al final se pensava que el mataria Cap al final Però no m'ho deien a mi Perquè pensi que a mi tenia una duració No una estimació Una duració Era allò que... Adorar Adorar a una persona I tot el que a mi m'ho pogués fer mal Tot m'ho treia De sobre Perquè no m'ho pogués fer mal Per què li deien al noi del sucre? Ah Per què li deien al noi del sucre? Vostè ho sap? No, jo no I vostè? No, jo tampoc No li va preguntar mai? Mai de la vida Mai de la vida li vaig preguntar per què Deien Que era Deien 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 Que jo no li vaig preguntar mai Deien Que era un noi Que li agradava molt el sucre I que moltes vegades anaven als cafès I si quedava algun sucre Amb alguna Amb algun plat De d'allò El agafava i se'l menjava I per això li deien al noi del sucre Una de les característiques més importants d'en Seguí Fou la seva oratòria El noi del sucre era un gran orador Li agradava discutir i conversar La seva polèmica era sempre brillant Era un home que li agradava viure bé I sobretot llegir molt Però els afers sindicalistes Li ocupaven totes les hores Va tenir amb la seva companya Teresa Montaner Dos fills La filla petita, però Va néixer dos mesos després De la mort del seu pare Tant la mare com la filla Van haver d'exilar-se Després de la guerra De les hores en sa Teresa Montaner Viu a Toulouse Enmig de molts records De la CNT Però vostè és anarquista Ah, sóc anarquista Sí Sí Però vostè no treballava políticament Ah, no Políticament no treballava Treballava Si venien anarquistes a casa Vé els havia de recollir I bé els havia de d'allò Jo ho crec, mare de Déu Em vidia ella mateix Em vidia ella, era anarquista I ben anarquista que era I ell mateix Me va dir a mi Allà Aquí A Barcelona Que si el noi Hauria sigut viu Ell no hauria sigut mai Del PSU Sinó que hauria sigut Sempre del noi Però Va morir el noi Quina valoració faria Del personatge Des d'un punt de vista Militant De la CNT I sindicalista La valoració Que faig És la que Enseguir va ser Un dels fundadors De la CNT Dels que van contribuir A que la CNT Es neix fent gran Adquirint Molts afiliats I arribés a tenir Una gran influència En la vida Social i política D'Espanya Perquè era Sobretot Un home D'organització Un home Que coneixia Molt bé Els resorts Morals Que es havien de moure Per aconseguir La simpatia Dels treballadors Afiliar-los Fer-los entrar A dins de la nostra Organització Constituir seccions I sindicats I aquest treball D'organització Potser ningú Més que ell El va saber fer Per això he dit Moltes vegades Enseguir La CNT La van fundar En 1910 I va adquirir Tota la seva força Amb els anys que van Del 10 Al 20 En què va començar Ja la repressió Primer amb el Milans del Bosch I després amb la Nido I l'Arlegui En tot aquell període Els homes Que van contribuir A fer la CNT Són tota aquesta Colla de militants Quasi tots morts Però dels que encara En queden alguns Entre cal comptar Com a cap davanter Enseguir I en pestanya Però Enseguir Principalment Perquè era català Parlava amb la mateixa Facilitat El català Que el castellà I A més Tenia Una gran simpatia De personal La seva valoració Com a militant És a més La d'un home Que era Un anarco sindicalista Convençut Que va procurar Imprimir A la CNT El caire De tipus Ideològic Que ha tingut sempre I que es va Definir I afirmar En el congrés De 1919 En què va declarar I llavors Que la CNT Anava Hacia el comunismo libertad Alma 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 Déjame Hostia Callad Callad El noy del sucra Es Salvador Seguí El noy del sucra A ver Qué dice Compañeros Hemos ganado Les hemos vencido La patronal Después De muchos Años De lucha Ha cedido Hoy Es un día histórico Nuestros hijos Y nietos Lo recordarán Como una gran victoria La primera gran victoria Del movimiento obrero Hemos conseguido La jornada laboral De ocho horas Queremos a los presos Yo también quiero a los presos Vamos a Montjuic Y a la modelo A liberarlos ¿Estáis seguros? Yo Os prometo Que si desde hoy Hasta el lunes Los presos No han salido Toda Barcelona Irá a la huelga General ¿Cómo lo ves? Muy mal Vamos a tener que Aplazar la revolución social Vamos En el moment en que Treballava en seguir Tenia moltes crítiques A dins mateix En el sí De l'organització Se l'havia criticat I s'ha publicat En les seves biografies Perquè se el considerava Reformista Dins de la CNT Vostè com ho veu això? No Per mi és injust Considerar reformista En el seguir El seguir Era un home D'un gran esperit pràctic I que considerava Que l'organització Havia de treballar Dins dels límits De les possibilitats Que oferien Les circumstàncies De cada hora Per això Alguns han interpretat En sentit reformista La seva teoria Del possibilisme Llibertari No obstant Jo no l'he cregut mai Reformista L'he cregut Un sincer revolucionari Que va treballar Honradament Per la CNT I la prova és Que li va donar La seva vida Vull dir Esto és algo Muy complejo O muy complejo Si no se conocen Las circunstancias En que fueron Creadas Creado El grupo La CNT La CNT Estuvo A un paso De desaparecer En la lucha Que sostenía La CNT Todavía No era más Que CNT Y sindicalistas Contra la patronal De Barcelona Y contra las autoridades Y contra las autoridades Del gobierno En esa lucha Llevamos un tiempo Con pérdidas muy importantes La mayor parte Jesús Iba acompañado De otro compañerito Que se llamaba Paronas Los dos fueron brutalmente Asesinados Y catos Acordaron ya De una manera desesperada De declarar La guerra total A lo que eran Los enemigos De nuestra organización Que causaban La muerte De tantos compartidos Ahí Se creó Un comité Que se encargaría De dos cosas Según el acuerdo Y eso Por mí me remarcar Porque las tendencias Digamos Refundistas Posteriormente Han querido decir Que las luchas Terroristas No eran luchas De la gente Que eso Eran luchas De irresponsables Y eso Es una mentira Histórica Que con el tiempo Habrá que Deshacer Para que se conozca El origen De nuestra organización Las bases Como que pasó En aquel momento La CNT Se le planteó El problema De desaparecer Porque ya No podía Hacer respetar La vida De sus militantes Y hoy Enseñaban A reuniones De grupos Que cuando Una organización Individualmente No puede asegurar La vida De sus militantes Está condenada A desaparecer Si no Colectivamente A la lucha Por la defensa De la vida De los militantes Decía La salida A esta situación No es responder Con otros Atentados Y para la reunión Las organizaciones Colectivas Cuando ya Depende De la vida De sus militantes Tienen que salir Colectivamente De defender No Acudir Al atentado El atentado Reduce La actuación A dos grupos Que se matan Y Convierte La clasora En un espectador De la figura Un altre dels punts discutits Respecte a la figura de Enseguir es su catalanidad. ¿Qué piensa? Enseguir era catalán y era además un hombre que se sentía profundamente el amor y los problemas de Cataluña. Y era precisamente un de los oradores que hablaba con la misma facilidad al catalán que al castellano. Incluso hoy se puede decir que la posición de Enseguir en aquella época es represa por las nuevas generaciones catalanes de la CNT que senten profundamente los problemas de Cataluña y que afirmen el seu amor y el seu respecte al dret a l'autonomia del poble catalán. En aquest sentit podria ser una mica un precursor perquè en aquell moment la CNT tenia unes posicions una mica diferents. Era un precursor i no era un precursor perquè hi ha companys que encara sobreviuen, com en Joan Ferrer que està a París que ha estat director de Solidaritat Obrera a París durant temps, que ja mantenia també la mateixa posició amb el propi Peiró d'altres. El que passa és que això no ha volgut dir mai que la CNT renuncies a la seva concepció internacionalista. Som ciutadans del món però podem ser fills de Catalunya. Sí, era un catalanista. A més, era un patriota. Puc assegurar que era un patriota perquè s'estimava Catalunya enormement. Ara, el que passa és que ell va combatre sempre els homes de la Lliga, els partits burgesos, dient que naturalment, i això precisament demostrava que era un veritable català, veritat, perquè deia que la Lliga, veritat, i altres partits burgesos feien servir la seva política no pels interessos nacionals de Catalunya, sinó pels seus interessos propis. El dia 10 de març del 1923 queia mort a la confluència del carrer de Cadena amb el carrer de Sant Rafael en Salvador Seguí, assassinat pels pistolers del Sindicat Lliure. Quan se'n va enterar que l'havien matat? Quan me'n vaig enterar? Com el van matar? Mira, el van matar a les 10 de la tarda i... què? Al cap de mitjors ho vaig mirar-ho. Qui l'hi va dir? Qui va... Ui, qui m'ho va dir. Se va emplenar a casa de gent. De gent. De gent, de gent, viadiu. L'Alais, què vol que li digui? Molts companys que vostè no els aconeix. El dia abans ell havia tingut un atemptat, oi? Sí. El dia abans el volíem matar, però no el van matar. No el van matar, no sé per què. Perquè no tenia cap arma. Ja els hi va dir ell. Mateu-me, mateu-me, no tinc cap arma. Cap arma no tinc. Si em voleu matar, ja em podeu matar ara mateix. No tinc cap arma de res. Mai no es va arribar a saber qui el va matar. Eh? Que mai no es va arribar a saber qui el va matar. Se va saber i no se va saber. Jo sé que un, un xicot que va morir a Mèxic, que estava José Lito, que era amic d'en Vidiella, que em va matar un dels que havia mort en seguir. Que havia mort, que havia atemptat en en seguir. I en facet, en facet, era un dels autors de la mort d'en seguir. Que era, que era del sindicat únic, del sindicat, sí, del sindicat únic que, que la patronal... I qui la va ajudar quan ell es va morir? I qui me va ajudar? Me van ajudar molts. Me va ajudar, a Marcià, me va ajudar a Casanovas, me va ajudar a companys, molts. Me van ajudar. Perquè vostè no treballava, oi? Oh, no. No hi vaig treballar mai, jo. No hi vaig treballar mai, jo. Jo era una casa rica. I tan pobre que sóc ara. Enfè, què hi farem? Pobres. 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 Matant-se aquí. Miri. Vol que li digui la, 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 la paraula més certa i més, i més concreta que vaig a dir jo en la meva vida és aquesta. Que de seguir no n'hi haurà cap més. no n'hi haurà cap més. No n'hi haurà cap més. No n'hi haurà cap més a la nosotros que probablemente pudiera llegar el momento de que fuésemos absolutamente vencidos, nos unimos en aquel momento, lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar, los reyes de la misola obrera de Barcelona. Vivíamos y actuábamos disgregado, pero hicimos una selección, los mejores terroristas de la clase trabajadora, los que mejor podían revolver golpe por golpe y al llegar al fin la victoria al proletariado, nos separamos de los demás compañeros, nos unimos y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción para luchar contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Conseguimos nuestro objetivo, les vencimos, nuestros golpes fueron más duros, más a la cabeza que los que ellos nos habían dado. Y el grupo se constituyó y fue juramento de los que lo integraron, de que desde aquel momento, el grupo, los solidarios que nos llamábamos, continuaría la lucha hasta el triunfo total de la clase trabajadora, hasta el triunfo de la revolución social y que solamente la muerte podía irnos apartando de los demás. Salvador Seguí Rubiñals, conocido como el Noy de Sucre, el Chico del Azúcar, en memoria de su pasado como niño esclavizado, nació en Lérida el 23 de diciembre de 1890 y representa la figura de un militante de una gran responsabilidad humana y política. En él se unirán, en síntesis admirable, la lucidez y el espíritu revolucionario. La ponderación más sobria y un gran amor al ideal. Hijo de pobres, obrero, pintor de brocha gorda. Pobre entre los pobres, destacará enseguida no como pensador, ni por lo que escribió que fue muy poco, sino por sus dotes excepcionales para organizar a los obreros, para la oratoria y la estrategia, campos en los que no tuvo rival. Seguí era de compresión alta, fuerte y de carácter simpático y franco. Según testimonios hasta de sus más cerrados enemigos, suscitaba efecto, admiración y respeto en cuantos le trataban. Desde aprendiz militó en el movimiento obrero en Cataluña. A los 17 años fue encarcelado por primera vez por sus actividades en el Sindicato de Pintores de Barcelona. En 1910 participa en el Congreso Fundacional de la CNT, en la Confederación Nacional del Trabajo. Desde donde comenzará a destacar. En 1915 organizará como presidente del Sindicato de Construcción de Barcelona una huelga general que terminó con un éxito rotundo. Uno de los rasgos más importantes de su lucha fue la unidad. Fue constantemente vínculo de unidad dentro de su propio sindicato, teniendo muchas veces que enfrentarse abiertamente con los sectores más exaltados. Unidad sindical. Siendo a seguir uno de los artífices de los sindicatos de clase, fórmula aún vigente hoy en día, del sindicato único, frente a los sindicatos de ramo u oficio. Esto marcará el tránsito de la lucha sindical, local y dispersa, a la lucha nacional, internacional y global. Unidad incluso entre los pobres. Así seguí Pestaña por la CNT y Vesteiro y Caballero por la UGT, lanzarán el manifiesto publicado por las dos grandes centrales sindicales en 1917 y antesará de las huelgas más ejemplares del Movimiento Obrero Universal, la de agosto de 1917 y la de la canadiense dos años más tarde. Por ellas fue encarcelado de nuevo en varias ocasiones y a pesar de todo seguí, siempre adoptó una actitud prudente y moderada. Unidad de los pobres. Frente al capitalismo y al nacionalismo. En 1919, invitado por la Casa del Pueblo Socialista de Madrid a pronunciar unos discursos, les dirá a los obreros madrileños que el problema de Cataluña es el mismo problema que el de Madrid. Un sistema injusto que condena a los pobres a la miseria. Siendo secretario nacional de la CNT, llegó a postular la unión de la CNT y la UGT. Nunca cobró del sindicato y recorrió toda España viajando en tercera, propagando el ideal. Solo en Andalucía pronunció más de 100 mítines y actos públicos. Al irrumpir en Barcelona la época del pistolerismo entre las bandas financiadas por la patronal catalana de los sindicatos libres y sectores asaltados confederales, condenó el uso del crimen político e hizo todo lo que estuvo en su mano para poder fin a los derramamientos de sangre. A principios de marzo de 1923, sus futuros asesinos le enviaron el siguiente anónimo. Reunidos los elementos del sindicato libre, hemos acordado asesinarte, a ti y a Pestaña, entre otros. Esta vez no escaparéis ninguno, aunque tú seas el primero. Sus verdugos cumplieron la cobarde amenaza. Al atardecer del 10 de marzo de 1923, el Noy de Sucre fue acribillado a balazos en la calle de la cadena de Barcelona. El asesinato de Seguí fue deplorado por todos los españoles honrados, sin distinción de partidos ni ideologías. Su muerte no sólo fue un crimen, sino una tragedia para el futuro de la CNT, y quizá de España. Seguí reunía todos los elementos ideales para haber puesto fin a los desbordamientos de la violencia y al sectarismo que se fue agudizando en el anarcosindicalismo, y para haber dado al movimiento obrero español la autoridad moral y la eficacia orgánica que tan necesarias eran en aquella encrucijada decisiva de nuestra historia. Es un viejo y querido amigo de la fundación que lleva su nombre, de la que tanto Emily como yo pertenecemos. Cuando tuvimos que pensar qué nombre le íbamos a dar, no hubo ninguna duda. ¿Por qué seguí? Seguí porque era una persona que considerábamos que tenía un sentido de la justicia y, sobre todo, que pensaba y defendía que el arma más revolucionaria para la clase obrera era la cultura. Siguiendo su ejemplo, creamos la Fundación Salvador Seguí en Madrid en el año 86. En el 88 se crearon las delegaciones de Barcelona y de Valencia con el fin de recuperar, conservar y divulgar la historia y la memoria del movimiento libertario. Sobre Salvador Seguí se ha escrito mucho y bien. Durante la revolución, después de su muerte, se escribieron bastantes biografías de él, también durante el exilio y, sobre todo, durante la transición. Porque había mucha necesidad, mucha hambre de leer, de lectura, de todo aquello que nos la dictadura había ocultado. Pero el interés de Seguí no ha cesado. Tengo aquí unos títulos que son interesantes, que son los que me han interesado y son los más recientes. El de Antonio Soler, Apóstoles y Asesinos, en el 2016. El de Xavier Díez, el pensamiento político de Salvador Seguí, publicado en el 17. Y el año pasado, Jordi Martí Font, militante de la CGT de Cataluña, publicó Salvador Seguí, el Colos del anarquisme. Una compilación de la obra completa de Seguí. Nuestra aportación para mantener viva la memoria de Seguí ha sido más modesta, pero firme. Entonces, en el 98, publicamos este folleto con motivo del 75 aniversario de su asesinato. En el 2004, se publicó, con la ayuda de la CGT, este cuento social, Escuela de Rebeldía, escrito por el mismo Seguí. Y el año pasado, los compañeros de Barcelona organizaron un homenaje a las víctimas del pistolerismo de la patronal y lo personificaron en dos personas, Salvador Seguí y Francesco Mas Patronas, el gran olvidado, ya que los asesinaron cuando iban juntos. Antes de presentar a los ponentes, no me resisto a leeros unas palabras de Seguí, pronunciadas en un discurso celebrado en el cine Picarol de Badalona, en el año 1916. Es una desgracia y una honda pena para los trabajadores y para nosotros más que nadie que en pleno siglo XX tengamos que recorrer las ciudades y los pueblos aconsejando a los obreros para que se afilen a los sindicatos. Decimos que es una pena y una desgracia porque entendemos que tendrían que ser los mismos trabajadores, por instinto de conservación y de clase, los que sin que nadie se lo aconsejara ingresasen en los sindicatos, ya que es la única arma de que disponemos para la defensa de nuestros intereses y para preparar una sociedad más justa y equitativa para todos. Y termina diciendo, Mientras haya quien crea que los problemas no los debemos resolver por nosotros mismos, sino que su solución depende de otros, el hombre no hará jamás nada. No creáis en los hombres en cuanto eso pueda significar una hipoteca de vuestra voluntad. Creed mejor en cada uno de vosotros. Algunas de las cosas seguramente que os sonarán o las conoceréis. Como dice Rafa, quizás ha sido uno de los sindicalistas o de los miembros de la CNT más estudiados y más historiados y más novelados también. Pero probablemente por razones que comentábamos antes en la comida, parece que aquellos que estuvieron en la etapa del 36 al 39 se lleven la palma, de alguna manera. Y yo creo que es importante que yo os hable de seguir y del sindicalismo de los años 10 y 20 y si no habéis leído, que leáis la novela gráfica de Antonio. Porque creo que es una manera muy gráfica precisamente de explicar esta gente y el trabajo que esta gente hizo, sin el cual para mí no se entendería lo que luego pasó en los años 30. Es decir, sería imposible. Ahí están, ahí están de alguna manera las bases. Bueno, hay una parte. Seguí fue, yo creo que se le intentó utilizar. He explicado primero que fue controvertido ya en su época, ¿no? Por algunos de sus planteamientos. Pero especialmente en los años 70, 70-80, hubo varios intentos de llevar a Seguí hacia otros campos. Entonces, pues hay algunos libros que tratan de explicar que Seguí hubiera entrado en política, por ejemplo. Y es una cosa que está absolutamente demostrada que no. Hay declaraciones suyas, por ejemplo, en este libro aparece una declaración suya bastante contundente con respecto al tema. Y él dice, no, yo no tengo nada contra el mundo parlamentario. Simplemente no me interesa, no creo que nos interese para nada. Porque, y voy a extenderme un poquito. Es decir, se hace a partir, para que os fijéis, se hace a partir de una falacia tal como ese señor que os he presentado, la IRED, que era abogado, es asesinado por esos mismos pistoleros. Es asesinado porque es un abogado de los sindicalistas. El mismo día en que han detenido a Seguí, a Compines y a la mayoría de gente de la CNT de los comités. Y es cuando se los llevan a la mola, a la prisión de la mola en la que estarán un año y pico. A partir de ahí, alguien se inventa que encima de la mesa de trabajo de este hombre existe una carta en la cual él dice, le he explicado a Seguí el tema de unas candidaturas que vamos a hacer con sindicalistas y él me ha dicho que está de acuerdo. Bueno, la carta nunca ha aparecido, no está en ningún lado, pero ha hecho florecer tres o cuatro libros. O sea, que fijaros la historia. Es decir, alguien dijo en la etapa del exilio cercano a Seguí que eso fue así, de esa manera. Bueno, Seguí sí se produjo, que sepáis que sí se produjo. Hubo un momento en que el republicanismo buscó a determinados líderes sindicales y les dijo que algunos de ellos estaban en prisión, ninguno de la CNT. Del único que se habla es de Seguí. Y les dijo, bueno, ¿por qué no os presentáis a las elecciones? Y evidentemente, si salís, pues os van a tener que sacar de prisión. Y se produjo con el caso de algunos sindicalistas de la UGT. Bien, entonces, ha habido una intencionalidad de llevarlo por ahí, de acercarlo a un supuesto socialismo, de acercarlo a comisiones obreras también, que tiene una especial querencia por la figura de Seguí. Y las comisiones obreras no existían, no lo digo por nada, simplemente porque no existían. Y luego la pregunta de los compañeros, que va solamente determinada a una cosa, pero yo he dicho, voy a decir tres, he dicho ya dos y voy a decir la tercera. Luego hay otra que es un mítin que Seguí hace en Madrid, en el Ateneo de Madrid. ¿Qué problema tenemos con los mítines de Seguí? Pues porque o alguien los recogía a vuela pluma o en ese momento no se podían grabar y tal. Entonces, en uno de esos mítines, él habla del problema de Cataluña, ¿no? De cuál es el problema de Cataluña. Y él dice, el problema de Cataluña somos nosotros, somos la CNT. No hay otro problema. No es la liga racionalista, no es nadie que quiera acudir a la independencia o hacer alguna cosa. O sea, porque somos nosotros. Bien, eso, que ahora, por cierto, está muy bien recogido en este libro y que además en una de sus páginas explica las otras dos versiones, más larga y más corta, ha sido utilizado, no últimamente, pero también últimamente, anteriormente ya se utilizó, porque hay un momento en que Seguí dice una frase como, si se da la independencia de Cataluña, nosotros no tenemos ningún problema. Nosotros vamos a seguir luchando contra las patronales como hacemos ahora y tal, ¿no? Entonces, todo eso se ha intentado transformar en que, si yo lo dejo como una frase, pues parece que es que estoy diciendo que sí, que es así. Entonces, últimamente ha habido sectores del independentismo que han intentado apropiarse de Seguí. Seguí es un personaje muy goloso para el independentismo catalán, porque él, generalmente, especialmente en Cataluña intervenía en catalán, era no de los únicos líderes o personas conocidas de la CNT que intervenía en catalán, pero sí uno de ellos. Y, por tanto, pues bueno, era como Peiró, por ejemplo, ¿no? Pues era, es una manera de prestigiar una cosa que sale posteriormente. Bueno, yo creo que lo que no hay que hacer nunca en historia es tratar de cambiar la historia del pasado para explicar tu historia del presente. Y esto es una intención muy propia de los estados, muy propia de las universidades que están a sueldo de, a sueldo de una determinada tesis, un gobierno que en estos momentos está en el poder, etcétera, etcétera. Y creo que en estos tres casos que he descrito también ha pasado, ¿no? Eso también, en parte, también tengo que decir que hay una parte en la que el mundo libertario tiene un cierto grado de culpa. Es decir, ha habido algunos momentos de la historia en que una parte importante del mundo libertario ha rechazado a Seguí. Con lo cual, para otros sectores de los movimientos ideológicos y tal, apropiarse de él era relativamente fácil, o intentar apropiarse de él. Por suerte, yo creo que las cosas están donde tienen que estar, están yendo cada vez mejor, cada vez hay algunos de los libros últimos que ha citado Rafa que lo sitúan donde debe estar y donde es. Por tanto, lo mejor es siempre acudir a las fuentes, no dejarnos llevar por una pequeña frase, por una tal, sino ver qué decía en ese contexto, que era un orador, escribió artículos. Cuando escribe artículos, si lo veis, es completamente diferente que cuando está hablando, como nos pasa a todos, es decir, si nos ponemos a escribir lo hacemos de una manera y si hablamos lo hacemos de otra. Entonces, pues hay momentos en que se han querido coger cosas de él que no tienen ningún sentido. Y, por supuesto, en ese momento el independentismo no tenía la fuerza que tiene en los años 20, no tenía la fuerza que tiene en la actualidad en Cataluña, eran muy poquitos los independentistas. La Lliga regionalista no era independentista para nada. De hecho, acabo colaborando con Franco y todo. O sea que, os podéis imaginar, ¿no? Entonces, evidentemente, es una falacia total. No sé lo que está pasando por vuestra cabeza, pero puedo comprenderlo. Quizás pensáis que nuestros ideales ya no son posibles. ¿Qué estás pensando? ¿En la violencia? ¿En el abandono? ¿En la traición? ¿Cómo han hecho otros? ¿Dando alas a nuestros enemigos? ¿Qué estáis pensando? ¿Qué estáis pensando? No, pero hoy creo que... No. Yo sigo creyendo que es posible trabajar por la justicia. Deseo trabajar ardientemente por la promoción de la clase obrera. Y para que esto sea posible, compañeros, para que esto sea posible, no podemos dejarnos arrastrar por la violencia. La única revolución que esperamos es una revolución anti-autoritaria. Y eso, compañeros, eso supone una revolución previa de los corazones. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un sueño? ¿Una utopía? Sí, compañeros, sí. El noy era el hombre capaz de caminar sobre la utopía. Y por eso le mataron. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gracias.